Es el desarrollo, porque donde hay camino mejorado, donde hay carretera asfaltada, carretera pavimentada o adoquinada, hay desarrollo, señores. Quiero marcar las diferencias, tal como lo decía Bonifacio. Anteriormente, las pobres señoras que tendían su ropa, colgaban su ropa en el patio, no es cierto de que decían, por gusto la ve porque ya está otra vez lleno de polvo. O si no, los niños que andan en la calle ahí corriendo para adentro cuando hay, o sea, lodo, también llenan la casa de lodo. Pero oye, esa es la diferencia. Si ustedes quieren darle este aprovechamiento de esta carretera, de esta calle pavimentada, les va a beneficiar bastante. Para los que tienen ese recurso de hacer esas mejoras enfrente, se va a ver bonito ustedes. Incluso, ustedes pueden entrar, ahí sí que con los zapatos limpios para su casa. No así antes. Si no era polvo, era lodo. Pero hoy le damos gracias a Dios, no tanto a mí, sino que son privilegios que tenemos de poder apoyarles. Yo quiero felicitar a todos, la autoridad local, el comité y a los vecinos, porque a mí me informaron una cosa muy positiva. Un día que vino un camión a descargar adoquín, me decían, hasta las mujeres estaban descargando el adoquín. De verdad, señoras, yo las felicito por esa actitud, porque estaban reflejando que estaban contentas. No así en otros lugares. Quiero hacer comentarios. Miren, en Patsum, nosotros de Secopa, para la colonia noruega, estamos pavimentando. Estamos invirtiendo dos millones y medio ahí. Pero saben una cosa. Hace unos días, nos llegó una notificación, un oficio de parte de derechos humanos, de que una persona había ido a dejar una denuncia, que no le habíamos conectado el agua. El agua es un vital líquido, pero no se le había conectado. Simplemente por el hecho de que como la autoridad, allá también hay alcaldes comunitarios, y el COCODE habían tomado la disposición, tal como dijera Bonifacio, que ustedes aquí colaboraron con la mano de obra no calificada, igual es allá en el pueblo. Pero, ¿qué pasó? Una persona dijo, no, yo no tengo que hacer nada. Sí, ellos tendrán que hacer todo. E incluso dijo, como se van a cambiar las tuberías de agua y drenaje, yo no tengo que agarrar una piocha. Ellos lo tendrán que hacer. Pero el alcalde y el presidente COCODE habían acordado de que se tenían que poner tres días de faina. Pero, como la constructora dijo, también mejor no. Mejor lo que vamos a hacer es contratar todos los ayudantes. Cambiaron la modalidad. Es decir, dijo la autoridad de ese cantón, en vez de dar tres jornadas, van a dar 150 que también. Y este señor caprichudo, imagínense ustedes, una persona intelectual, parece que ya, no sé si él o alguno de sus familias, ya estuvo en la MUNI, y no quiso colaborar. Entonces vino la autoridad de ese cantón, dijo, no le vamos a conectar el agua. Y ahorita él va a reclamar a derechos humanos, porque dice, como humano tiene derechos, pero no asume sus compromisos. Esa es la, digamos, la debilidad que tenemos en nuestro pueblo. Bueno, queremos desarrollo, pero no hay colaboración. Pero no imitemos, es decir, no hagamos lo mismo lo que hacen, tal vez, ellos o esa persona. Y por eso déjenme decirles que yo los felicito por esa actitud de que algunos vecinos, que tal vez no viven acá, pero vinieron, los que viven de este lado, vinieron a decir, ¿en qué podemos apoyar? Yo tengo deseos de ayudar para que esta obra avance. Por eso, yo los felicito en esta tarde. También quiero decirles que gracias a Dios el sitio está avanzando. Hace unos cuantos años atrás logramos el asfalto, como ustedes se recuerdan. Fue una lucha fuerte, pero vean, en las partes donde no quedó amplio, ahorita, ahí sí que se rasca la cabeza porque se ve mal y no se atreven a construir porque no se ve bien, pues. Pero en el caso de ustedes, esta calle es bien bonita. Yo creo que no hubieron obstáculos de los vecinos, ¿o sí hubo? ¿Verdad que no? Aquí la respuesta, primeramente Dios, no hubieron obstáculos. Y eso, nos motiva y nos compromete porque hay otro proyecto detrás de esto. Yo lo que espero en Dios de que esto siga hasta arriba con Oñacosefa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretendemos? Jaribe, janaojo, el pabribe, la carretera, la jateinan, de querer tener más y chingiriris van a ganar a sufrir y el pocolar. Jaribe, el pabribe, de jun, de samar, de, pero con vecinos no hay gente a colaborar, pero matió, es Dios. Mi vecino es Cristo, es que hay que en Managua, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, Macri dice, felicitar Panejón de Javier Serén.